Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, vamos a repasar un importante rumor de la segunda temporada de What If para Disney+. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ok, la cosa es que el insider My Time to Shine Hello publicó por medio de su cuenta de X, conocida anteriormente como Twitter, la lista de títulos de los capítulos que conformarán la segunda temporada de What If. Ojo, adelanta que el orden de los episodios está sujeto a cambios. La lista sería Nebula se une a los Nova Corps Peter Quill ataca a los héroes más poderosos de la Tierra Kaori reforma al mundo Ela encuentra los Diez Anillos Iron Man cae donde el Gran Maestro Happy Hogan salva la Navidad Capitana Carter pelea contra la Hydra Stomper Los Vengadores se juntan en 1602 Y concluimos con Strange Supremo Interviene Acá tendremos el retorno a la variante Doctor Strange que vimos en la primera temporada Parece que esta segunda temporada contará con 9 episodios Y se espera que llegue a Disney Plus este mes de diciembre Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir, me despido Chao, chao 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 Chao